¿Qué es la comida árabe? Especialista en comida árabe. Vamos a ver si te gusta. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Ismael. Le vengo a traer un poco el plato de fondo. Un arroz al cordero con almendras salteadas. También le preparé un poco de baba ganoush, que es una pasta de berenjena muy rica. Aparte de guarnición tiene lo que sería el tabule, también una ensalada súper fresca. Alto, alto Ismael. ¿Cómo se hace lo de berenjena? Porque me gusta mucho la berenjena. Sí, la berenjena yo corto y pongo al horno y quemo. Y dejo que se queme, que quede casi negra y eso después retiro y integro con los demás ingredientes. Y el arroz va acompañado con una salsa de yogur natural súper rica también, que pueden derramarle un poquitito después. ¿Y ese es el pan árabe? El pan árabe como toda comida árabe, siempre no va a ser comida árabe si es que no tenés un poco de pan. Fantástico, excelente. Excelente. Muy bien. Que tengamos un provecho. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y vamos a servirnos entonces, verdad? ¿O no? Alfredo y el vino, yo también parte de la cena. ¿El vinacho? El vinacho hay que dar para... Vos sabés que yo, a mí me gusta mucho el vino y... pero tomo... soy el KU Dormilón. A las pintas. Y eso... No soy el KU Tigre ni eso que... tomo un poco de vino y ya quiero dormir, así que no voy a tomar. Voy a ser nomás que tomo. Vos sos el KU Dormilón. Salud, Carlos. Bueno, salud y gracias por la invitación siempre. Un placer. Carlos, financieramente es importante también el deporte, ¿verdad? Porque da gusto ser deportista, yo fui corredor de autos. Yo no gasté plata en mis carreras porque fui un buen corredor y entonces la concesionaria me daba los autos, ¿verdad? Pero vos, sí, ganaste plata con el deporte. Y bueno, tenía que ganar porque si no, no había forma de solventar todo lo que uno hace en los viajes a pesar de que a nivel internacional es mucho más caro, ¿no? Como veníamos hablando, gracias a Dios, el mercado internacional abrió las puertas para Paraguay. Y bueno, así me iba acostumbrando de jugar en Sudamérica, después en Asia. Y luego ya finalizando mi carrera en los Estados Unidos. Y sí he ganado bastante importante en la parte económica. No puedo decirte cuántos, pero sí se ven las inversiones que he hecho en mi país, que tengo un country, ¿verdad? Eso no es fácil hacer por monedas nomás, pero bueno, el golf me enseñó muchas cosas, Alfredo. No solamente jugar, respetar, sino que también ganar e invertir. Gracias. Vamos a probar esta deliciosa comida. Sí, decime una cosa, ¿qué falta en Paraguay? ¿Qué podría hacer el gobierno para mejorar la parte del golf que estuvo, Metier? Creo que el aporte que debe tener el gobierno hacia los jóvenes o hacia el deporte, tiene que patrocinar más. Tiene que buscar formas de hacer más publicidad por canales, conseguir más oficiante. Y el Ministerio de Deporte apoyar como lo está haciendo hoy en día, Víctor. Lo está haciendo bien, lo está trabajando bien, Víctor. Y hoy en día tenemos muchos triunfos a nivel amateur y, por supuesto, a nivel profesional, ¿verdad? Porque sin el apoyo económico de las empresas a través del gobierno, yo creo que va a ser mucho más fácil conseguir. Y eso hace falta, reglamentar un poquito más el deporte con el gobierno, para que el gobierno nos ayude, los apoye hoy en día al futuro, a la semilla que es, que es fundamental para que nuestro país se conozca. Gracias al golf se conoció muchísimo Paraguay. Así también, los rallies hicieron, desgraciadamente, el rally del Chaco no se internacionalizó en su momento dado. Viste que ese es el problema de nuestro país. El va y viene, ¿verdad? Se cortó de repente en el rally del Chaco por un montón de presiones políticas. Me convencieron a Stroessner de que los rallistas se iban a romper todas las tierras, las rutas. Y fue cosa que era mentira, ¿verdad? Y creyó Stroessner y suspendió por muchos años el rally del Chaco y entonces no pudo internacionalizarse. Ahora viene otra vez el Dakar. Eso es importantísimo. Pero esas son las cosas que tiene nuestro país, ¿verdad? Decime, Carlos. Yo soy político. ¿Qué opinión tenés de la política actual? Bueno, yo no sé mucho de política, sino simplemente veo que hay en algunas partes el desarrollo que se están haciendo que es fundamental para el progreso y para poder entrar inversionistas. Porque si no tenemos, por ejemplo, las carreteras que se están trabajando a full sobre eso, es una fuente muy interesante, muy importante, ¿no? Ahora, en síntesis, siempre cuando hay muchas peleas en la política veo que parece, no sé, un partido de quién es y quién va a ser. No sé, no puedo opinar mucho, pero sí me gustaría que se puedan trabajar entre ellos, ver la forma de mejorar el ambiente difícil de nuestro país, que Paraguay es un país hermoso. Dicen que somos un país chico. No, todo lo contrario. Somos un país grande que tenemos toda la mejor naturaleza del mundo tenemos y nos lo estamos aprovechando. Tenemos la mejor energía del mundo y nos lo estamos aprovechando. O sea que creo que se tienen que enfocar un poquito más en un papel de armonía de poder trabajar en conjunto, en equipo, porque así únicamente creo que podemos llevar en alto el Paraguay. Ese es el problema de los países así poco institucionalizados. Ese es el problema, nos sabemos acordar. Yo siempre como político hablo de un acuerdo nacional. Yo sinceramente, yo soy opositor, yo soy del Partido Liberal, vos sabés bien. Tu familia también vive del Partido Liberal, ¿verdad? Algunos son... Algunos son libres, algunos son rojos y... En síntesis, la política es... Pero claro. Hay una adrenalina buena hoy en día. Hay jóvenes, hay nuevos, hay antiguos, hay seniors. Pero como yo te digo, hay un solo caso en donde tienen que concentrarse, ¿verdad? En cómo podemos producir más nuestro país y mejorar. Nada más. Nada más que eso. No pensar en uno mismo, ni que es mi familia, ni que... Pero la infraestructura se necesita. Sí, señor. Toda esa ruta que se está haciendo hasta el rollo y es muy importante para tu urbanización. Yo estoy muy feliz porque justo tengo mi campo ahí y bueno... Así es. Es importante todo el tipo de desarrollo que traiga por venir, ¿verdad? Y más, ¿él puedes servirnos el agua, por favor? Está rico esto. Ya que estás tan cerca. Y esto, lo que sobra, yo no puedo llevar yo, Alfredo. Con mucho gusto, sí. Sí, porque nos va a dar para hablar y comer tanto, ¿verdad? Después de la pausa, se dice que vamos a comer mucho. Así. Mira, lo que me acabas de decir es justamente lo que yo quería que me digas. En este país se pueden hacer muchísimas cosas. Y se están haciendo. Pero con un acuerdo nacional, acordando, hablando, proyectando a largo plazo. Yo creo que esas rencillas políticas, esas discusiones del buiroreí, eso tenemos que obviar. Hay que cortar. Los jóvenes ya están en otra cosa, ¿verdad? Hay que cortar el anticipo de que está mal, de que está mal, que no, que esto, que hay que no hablar demasiado contra un presidente actual o un senador actual, ¿no? Hay que ver, sí, señores, discutamos en una puerta cerrada y después ventilemos al público, a la gente que van a votar, que sí aceptan, ¿no? No en el momento cuando no hay todavía proyectos definidos o decisiones definidas, ya decir, no, que es un corrupto, que es un ladrón, no, porque es el rey, no, porque no. Yo creo que el camino no va por ahí. ¿Sabes lo que pasa, Carlos? Yo creo que la gente no se involucra mucho en la política. Yo estuve haciendo muchos estudios y solamente el 42% vota de todos los que pueden votar. De ese 42%, el 80% son afiliados que son llevados por dirigentes para que vote por fulano y mengano. Claro. Entonces, hablamos de democracia, del sistema democrático, pero no existe la posibilidad de que el elector realmente vota, pero no elige. Sí, yo creo que hay muchas vivezas ahí del que quiere ganar y el que tiene. Pero eso también depende de las personas que por interés van a hacer eso y después ellos sufren las consecuencias, ¿verdad? El paraguayo, pues, si no entiende, acepta y después se da cuenta que está mal y no puede borrar esos pasados, ¿verdad? Yo no tengo mucho estudio, Alfredo, pero sí veo mucho en las noticias, en la SNN... No, yo tampoco, ¿verdad? La política americana, la política... A mí me encanta la política americana, ¿verdad? Que un presidente hizo un buen trabajo o mal trabajo, le dan la oportunidad a que mejore. Pero nunca hubo el tema de lo que está pasando hoy en nuestro país, ¿verdad? Alguna vez se va a cambiar, alguna vez espero que se cambie lo que se tenga que cambiar, pero no decir que ya estamos violando una constitución, o no decir, no esperemos de... Hoy tenemos que empezar y terminar un buen respaldo al presidente, bueno, o un respaldo importante al presidente que nos está haciendo bien las cosas, ¿no? Bueno, yo creo, honestamente, y siempre digo, que acá tiene que haber una reforma del Estado. Porque con este Estado no se puede, es un Estado ya obsoleto, un Estado que no funciona, las instituciones ya no funcionan, tenemos que modernizarlas. Gran parte de la modernización mundial de la telefonía celular, el Internet, todas esas cosas hay que utilizar ahora. Así es, y todo se puede, por eso te digo, en algunas circunstancias la tecnología y la nueva tecnología, ¿verdad?, nos ayudará y nos está ayudando. Y en otras, en otro sentido, no te ayuda. Así es. Como, por ejemplo, en mi deporte, ¿verdad?, en el golf. Si yo hoy en día tengo 14, 15 años y tengo un teléfono del más avanzado, estoy seguro que me voy a dedicar más a esto, que empezar a pegar esa pelotita y manejar lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, eso es muy fundamental para todos los jóvenes, Alfredo, que sepan que la tecnología es importante, ¿verdad?, el avance, por supuesto, pero siempre tenemos que procurar de querer hacer lo que querés hacer. Y en eso, ahí entra ya todo lo que es el tema de sacrificios, talento, paciencia, perseverancia y la humildad, por sobre todo. ¿Vos sabes, Carlos, que la tecnología va a cambiar todo el sistema de trabajo en el mundo? Por ejemplo, cada vez van a haber menos obreros, van a haber más robots. La robótica va a ser inclusive las cirugías. Lo único que va a quedar es todo lo que sea sentimiento. Así es. Deporte es sentimiento. Sí, señor. Arte es el sentimiento. Los artistas no van a poder ser suplantados. Los deportistas no van a ser suplantados. Los futbolistas no van a ser suplantados. Todo lo que sea sentimiento va a quedar. El resto, los abogados, van a haber una máquina abogada. Vamos a decir, yo tengo un juicio de este tipo, ponés ahí y le va a salir el resultado al otro lado y vos presentás en el tribunal. Hacés esto, no sé. Va a cambiar, va a cambiar el mundo. Va a cambiar el mundo y eso tenemos que tener mucho cuidado. Yo ya que soy viejo, ya soy jubilado, aunque quiero seguir en la política, pero nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros nietos, Dios mío. Son del futuro y la que van a sufrir si es que no funciona. O sea, es que yo viví en Buenos Aires un tiempo y mi papá un día me llama y me dice, Alfredito, vení, te voy a presentar a un expresidente de la república. Entonces me voy ahí a la sala del departamento de Buenos Aires y estaba José P. Ullari, presidente de la república del Paraguay, casi comenzando ya la guerra. Y me dice el presidente Ullari, pensar a Alfredo, que estos chicos van a vivir hasta el 2000. Es increíble. Vamos a un corte y venimos enseguida.